Bienvenido esta noche a la casa de usted Y ofendemos humor y mil cosas que ver Nos pararemos de cabeza y hablaremos al revés Con tal de entretener, de entretener a usted De las cosas que pasan entre ella y él Del misterio divino que llaman mujer Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó Todo eso aquí verán y se divertirán De las cosas que pasan entre ella y él Del misterio divino que llaman mujer Y de los hombres que se meten donde nadie los llamó Todo eso aquí verán y se divertirán Y se divertirán